El canciller Guillaume Long presentó en la sede de la ONU la propuesta ecuatoriana para eliminar los paraísos fiscales. Lo hizo en una conferencia magistral en la que participaron economistas internacionales y representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿Qué propone Ecuador? Retomar esta lucha por crear en las Naciones Unidas un cuerpo intergubernamental, no solamente un comité de expertos, con decisiones que sean vinculantes sobre la justicia tributaria en general y obviamente haciendo énfasis en ponerle fin a los paraísos fiscales. El momento de resolverlo ha llegado, es una de las grandes contradicciones del siglo XXI. Mientras se exige respeto a derechos humanos, se aupa este proceso, se protege esas prácticas y hay una hipocresía, una doble moral que hay que denunciarla el día de hoy.